bienvenidos a leyenda el día de hoy les traigo un vídeo un poco particular el día de hoy les voy a hablar de una carta una carta que yo quería que yo quería con todo mi ser una carta que de verdad yo estaba ahorrando mis tokens estaba dejando mil tokens ahí guardaditos 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 para esa carta cuando saliera en la tienda de toques y de pronto estoy pasando estoy subiendo el coleccionador llegó a uno de los premios de coleccionador y pum me sale esta carta esta carta que quería muchísimo y que es de mis cartas favoritas hoy en día ahora no es porque sea uno de mis personajes favoritos no es porque su habilidad es lo mejor de la historia no es porque te va a dar el win sí o sí no es porque es un gatito bus claro que sí una de las cartas más bonitas más increíbles de todo el mar bolson porque porque es un gatito punto así es un gatito muchos de saben que amo los gatos tengo tres gatos y esta carta en particular era justo lo que quería que en tener en mí en mi base de cartas un gatito aparte que de que es un gatito que tenía muchas ganas de tener esta carta la verdad es que su habilidad on going es muy buena porque porque también jode bastante al contrincante su habilidad es que nadie ni siquiera tú es lo único malo pero bueno si tú lo tienes contemplado es más fácil el otro no se lo espera pero ni siquiera tú pero el otro no puede él y tú ninguno puede nadie puede poner cartas de costo 456 en esa localización cuál es la ventaja de esto no puede poner a hork no puede poner a spectrum no puede poner a américa chávez no puede poner apocalipsis no puede poner a tanos no puede poner a lo mejor de todo no puede poner a shang chi de hecho yo agregue a gust en uno de mis en el deck justamente de destrucción y todo para proteger a mi venom para que no me pudieran poner a shang chi ahí de pronto que no hay tan chinel nada ahora sí te comen los 30 puntos 32 porque guste en edos es una carta que si tú estás contemplando cómo es así tú contemplas cómo vas a jugar tu juego teniendo en cuenta que vas a meter esta carta y ahí no vas a poder jugar cartas poder 456 es una carta que te ayuda bastante yo como en algún punto les dije en el primer vídeo me gusta de pronto usar cartas que me gustan no necesariamente el meta no necesariamente esas cosas no vas a usar cartas que a mí me gustan que me gusta jugarlas y bueno teniendo en cuenta que me gusta porque es un gatito y porque me sirve para proteger ciertas cartas o para un poquito al contrincante pues guste es una carta que ya metí en tres de mis decks yo les aseguro que en el momento que me salga el avatar de bus lo voy a poner como avatar he dicho necesito ese avatar y estoy seguro que todos los amantes de los animales y de los gatitos principalmente les va a engrandar esta carta ahora antes de terminar los voy a dejar con una pelea ok vamos a ver vamos a ver qué sale mantis y con los que más cómo me gusta usar a bus la verdad lo que vamos ahí no puedes dar 4 5 y 6 este juego tiene 7 gracias culero esto si tiene 7 no vamos a aguantar vamos a aguantar vamos a aguantar vamos a aguantar bien que bueno que se transformó en esa perfecto patriot viene ahí patriot entra en medio bien ahorita no importa tanto que shocker shocker vamos a meter a shocker aquí y a este acá ok 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 me convendría que me convendría me convendría muy bien me conviene mmm si metemos eso bien sube sube uy que perraco que perraco está esto metemos este acá y hasta acá y nos vemos y a ver si no me sale con alguna mamada el 6 a 14 está complicado menos que meta un hulk ya no puede no puede meterme en el medio a magus tendrá que meterlo sí o sí para la primera o para la última ok 5 perfecto la primera no nos importa ya ganamos las dos en medio de quien en medio derecho eso uff ok ahí estas y bueno snappers si les gustó el vídeo denle like suscribanse al canal comentenme qué carta es de las que más quieren ustedes cuál es esa carta que dicen voy a ahorrar mis tokens necesito subir el coleccionador más para poder tenerla para que me salga cuál es esa carta que quieren sí o sí déjenmelo acá abajo en los comentarios compartan y digan a todos sus amigos que les gusta snap que sigan el canal prenen la campanita para que sepa que frank subió un nuevo vídeo y nos vemos la próxima la próxima snap y 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